Una familia de Arkansas ha presentado una demanda contra varios desarrolladores de videojuegos, incluyendo Xbox y Nintendo, acusándolos de haber y hacer que los jóvenes se vuelvan adictos a sus juegos y gastar dinero. La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Arkansas el 13 de noviembre de este año afirma que el hijo de 13 años de la familia tiene un trastorno de juego por internet que fue causado por compañías de videojuegos que desarrollaron y diseñaron específicamente sus productos para causar la adicción. La demanda afirma que debido al costo que estos juegos tuvieron en su hijo ahora experimenta dolor en las manos, el codo y los hombros, aparte que ha aumentado de peso y tiene obesidad mórbida, falta de interés en otros pasatiempos y tiene una disminución de la interacción social y falta de amigos y angustia mental que incluye ira, arrebatos físicos y más.